1, 2, 1, 7, patinetes Sobre patinetes, tú ves, mi estilo ya te lleva hasta las nubes, tú qué haces Sobre un patinete, tú eres un niño scooter que no alcanza ni la cima aunque lleve un tándem Mi estilo es más que grande, dime lo que asume, nos reúne sobre el parque, dime lo que parto Tú eres un scooter, la fama no se te sube por llevar falta de casco Claro que a mí la fama no se me sube, a ti sí porque organizaciones te suben a YouTube Pero en cambio rapeando tú eres el generador aleatorio de palabras de Google Puto retrasado de mierda, yo soy un niño scatter, cacho de mierda Scooter, tú serías skater, lo compruebas porque todas las organizaciones te llevan sobre ruedas Sobre ruedas pero bueno eso es fácil, mi tabla es de skate, hago tres partes como el Miyagi Las parto en seis a ver lo que tú haces, el caro ya te parte, te está entrando el cánter por mis asics Dándote en la cara, pegándote majara, en todo caso claro que ahora mismo ves mi esquiz Tú eres de Google, otro en el Google Map porque estás intentando buscar otra BMX ¿Qué tal la gilipollez? De esto ya está la polla que te griten sin que digas nada Tú no eres el niño esquiz, eres el niño con alma de esquiador como la que murió en Guadarrama A tu puta casa, pedazo de retrasado, te están dando un reconocimiento que no mereces Tú eres un gilipollas que trae a esas gilipollas que griten gilipolleces Sí, bueno, tú eres el que mayor insulta del panorama porque fijo que al final no se recuerda Lo gracioso es que tu madre también murió en la nieve pero no fue por las montañas, fue por las tarjetas ¿Lo pillas? Guadarrama, eres una guarra na' más, por eso pides recetas A ver si tú lo pillas pana, tú no vales nada, esto es la cervatana que te pega al antigo cepas Cervatana que te pega al antigo cepas, si te lo gritan nos vemos fuera Tú eres una mierda, eres un parguela, y si el jurado tuviera criterio te pirarías en primera No hoy, siempre porque eres demasiado malo, porque eres una puta mierda, un jodio retrasado Vengo a explicar las cositas, yo soy Gonzalo, tú eres Justin Bieber con retraso diagnosticado ¡Bien! ¡Por Río, chavales! Durado, ¿me dices qué pasa? En 3, 2, 1, vas a ver, un río para mí, panitos